Ecuador, país de gran atractivo turístico. En el centro del país se encuentra la provincia de Chimborazo. En ella, el cantón Río Bamba con su parroquia rural Pungalá. En esta parroquia rural de la ciudad de Río Bamba sucedió un acontecimiento increíble. En esta parroquia fueron exhumados varios cuerpos del Campo Santo para ser trasladados a otros nichos. Pero esto es lo más común que puede suceder. Lo increíble es que al momento de exhumar el cuerpo del Señor II Salvador Nieto Gavilanes, fallecido el 24 de mayo de 1984, es decir, hace 37 años, fue encontrado momificado de forma natural. Su cuerpo está intacto, donde se pueden observar claramente sus facciones, dientes, cabellos, uñas. El pasar del tiempo no ha transcurrido por este cuerpo, y está tal cual se fue de este mundo. Tenía 34 años de edad al momento de su partida. Los otros cuerpos de este Campo Santo no han corrido con la misma suerte, incluso los cadáveres con menor tiempo de haber sido inhumados. Haciendo un parroquia en el que nos ha perdido en el mercado, se va a seguir a la misma suerte. El marino es un acuerdo de su partida. Sí, hoy este es un acuerdo de su partida, y este es elământico, pero no es un acuerdo de su partida. Le vamos a seguir a mí. Mediu-many. El comercio está en el mercado. Ese es un buen mercado. Yo no le digo que le tomen la foto. ¡Maira! ¡Abrázale, Mayra! ¡Mírale! Un abrazo paterno. Ya, pues ya, ya. Tápele nomás. ¡Ya, ya, ya! ¡Uno que pisa ahí!